Bienvenidos a Te Invito a un Café, edición especial Charla en Marcha con Andrea Montanar. Bienvenida Andrea. Muchas gracias, ¿cómo estás? Es lujo, estoy acá de peinada. Quiero conocer tu voz a Andrea en cuanto a música, película y libro. Es muy difícil elegir una sola cosa, entonces me voy a concentrar en este año. Música, el nuevo disco de Lorde. Cada vez que escuchas te enamoras más de cada tema, me encanta, me encanta, me encanta. A ver, películas. Películas Arrival de este año, estuvo nominada a los Oscars. Realmente me encantó la historia, me encantó la actuación. Mega, mega recomendada, una película súper original. Y libro. La obra completa de Alejandra Pistarnik. Estoy leyendo un poema por día y es algo que me gusta mucho, entonces, nada, esas son mis recomendaciones. Voy a leer entonces. Gracias Andrea por tu tiempo y vamos a brindar acá. Sí, 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 salió. Yo mirando acá, qué rico esto. Está rico. Super, ti yanlış. La obra es la vida a la vida. Está bien. Qu zadも過. Quto sea. La obra es la vida... Esa bien. Esa bien. Oался de la vida. ¿Qué hizoaina teарищa te کر gríamos écrit en ti?